Creo sinceramente que se viene uno de los mejores meses para Blue Strike porque vamos a tener camuflajes gratis o skins y aparte de eso también vamos a tener oro y va a ser muy increíble porque ese oro uno lo va a poder conseguir de forma gratis y no, no estoy hablando del pase de batalla donde va a traer oro si lo compras, estoy hablando de oro en eventos y eso está genial, pero aparte de eso vamos a tener más cosas y Blue Strike también nos dice que le quieren seguir metiendo a la optimización y es de eso que vamos a hablar hoy, de todos los cambios que se aproximan para este mes y de todas las cosas que van a estar llegando. Así que si más relleno usamos, empecemos de una. Aquí vamos a ir de un solo amigos y sería lo más importante para ustedes muy seguramente y sería el oro gratis. Los de Blue Strike acá de rato nos están diciendo, hey los estamos escuchando, hey estamos viendo sus comentarios para positivo, para ellos ir mejorando y también están viendo las críticas positivas y constructivas y esto está muy bueno y con esto lo están confirmando porque aparte de la optimización que más luego les voy a hablar de eso, también aquí nos hablan de eventos de oro gratis. ¿Qué se refieren con esto? Que uno va a poder conseguir en diferentes eventos oro gratis y eso está bueno porque acá no dicen un evento donde van a poder conseguir oro, no, acá hablan en general de diferentes eventos donde uno va a poder conseguir oro y eso está bueno porque la gente está diciendo, hey sería bueno que por lo menos nos den tanto de oro para uno poder comprar o el pase o por lo menos para jugar algunas ruletas. Y antes que tú me digas, pero Tech y Samurai los de Blue Strike tienen que comer, tienen que pagarle a los desarrolladores, así que por eso no dan oro gratis, yo lo sé amigos, las compañías no viven del amor, viven del dinero, yo lo sé tranquilo. Pero la comunidad se ha estado pidiendo eso, que por lo menos no se agregue un evento donde uno pueda conseguir o skins buenas o por lo menos donde uno pueda conseguir una cierta cantidad de oro para por lo menos jugar algunas ruletas. No para que le den skins ultra gratis, no, por lo menos para jugar algunas ruletas. Y Blue Strike acá está contestando de, hey sí, los estamos escuchando y vamos a agregar esto y esto está bueno porque actualmente tenemos los diferentes paquetes, también tenemos diferentes ruletas y diferentes eventos donde uno puede comprar skins. Pero con este evento la gente que tal vez nunca ha tenido una skin va a poder conseguir por lo menos tal vez una skin con este oro que Blue Strike les dé. Que ojo, muy seguramente en estos eventos que van a agregar ellos van a ser de, no sé, pre-registrarse tantos días o de completar misiones como lo hicieron hace poco donde daban una skin que a mí se me olvidó completar la última misión. Pero bueno, muy seguramente va a ser como ese otro evento de completar misiones para uno poder conseguir oro gratis. Porque ojo, Blue Strike no te va a dar oro por nada más entrar al juego, no, muy seguramente por pre-registrarte varios días o por completar misiones. Y esto, aparte que para nosotros es bueno porque nos están dando oro gratis, también es bueno para ellos, ¿por qué? Porque así los jugadores van a estar más activos, porque así esos jugadores que reciban ese oro van a querer jugar las ruletas y que consiguen tal vez una skin buena van a querer jugar con esa skin. Van a querer jugar y también van a ver que los de Blue Strike por lo menos los están escuchando y eso está bueno. Porque hay otros juegos que le valen madre a la comunidad, que la comunidad les dice, hey, esto es injusto, esto no se puede y al juego se la suda, sinceramente. Yo aparte de Blue juego otros juegos donde la comunidad de otros juegos se quejan y las compañías no hacen caso, pero por lo menos Blue Strike sí está haciendo caso y por lo menos están mejorando. Y no solo porque nos están dando skins o porque nos están dando oro, sino porque a cada rato optimizan el juego. De hecho, hace poco hubo una actualización de emergencia, ya que había muchos bugs por la última actualización y los de Blue Strike sacaron otra actualización para arreglar todos esos bugs. Y les digo, Blue Strike por lo menos está haciendo las cosas bien. Está metiendo optimización, están arreglando errores y nos están metiendo eventos buenos. Que ojo, yo prefiero que en vez de que nos den oro tal vez metan eventos como este. O como este otro, que muy seguramente ya casi van a meter un evento así donde te van a dar una skin gratis por pre-registrarte. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, porque cada ciertos meses ellos hacen esto. Primero fueron con las skins tipo Damasco, después fueron con estas otras donde te daban una skin de Eitan y una skin de la M4A1. Y la verdad la skin está muy cool y la skin de Eitan también. Muy seguramente pronto vamos a ver eso, pero bueno, hay que ver qué dice Blue Strike. Sigamos a lo siguiente. Esto otro está interesante, porque acá ellos dicen momentos de cosecha, pero también dicen eventos de fútbol. Y esto está interesante, ¿por qué? Porque recuerden que actualmente hay, si no me equivoco, la Copa América. Y muy seguramente por esa razón van a agregar o emotes o tal vez una skin tipo fútbol. Que la verdad estaría interesante. Yo sé que la gente se quejaría de que no, nos estamos volviendo free con las skins. Amigos, Kong Mobile ha hecho lo mismo de meter skins todas raras cuando Kong Mobile empezó diferente. Empezó con un juego tipo guerra y esto y lo otro. Y después agregar estas cosas. Es como muy XD. Pues les digo, si agregan una skin así o tal vez un emote así, la gente se quejaría. Y habría muchas personas que dirían que nos estamos volviendo free y esto y lo otro. Sinceramente, a mí me divirtió este emote. No sé, lo miré bueno, chistoso y no me pareció malo ni nada de eso. Pero si agregan skins y emotes así que sean, no sé, gratis o por completar misiones, creo que lo vería bueno. Hay que ver qué pasa con todo esto. Y ya sé que la gente me dirá, ah, te quise morar hijo tu madre, recarga. Ya, tranquilo, ya lo sé, yo recargo, tranquilo amigo. Porque sí, siempre que hablo de esto, llega uno que me dice, no, pero tú ni tienes 10 de oro. Y yo como, a la madre amigo, mira mi cuenta. Y esto no es por presumir, pero es que sí hay gente así que se enoja solo porque yo digo, uy, sería bueno que agreguen un evento bueno donde una skin buena. La gente se enoja y me dice, texas morar hijo, tu madre recarga, apoya el juego. Y yo es como XD. Pero bueno, sigamos a lo que les estaba hablando. Muy seguramente BlueStrike estaba hablando de fútbol y toda esa madre por lo de la Copa América. Y estaría bueno. También lo otro, lo de la cosecha y esto y lo otro. Sinceramente no sé de qué están hablando. Acá sí ya me agarraron prevenidos. No sé de qué están hablando. No sé a qué se refiere. Pero bueno, sigamos a lo siguiente. Este mes de julio vamos a tener un nuevo modo llamado Payday. Que es básicamente un modo que hace tiempo ellos están diciendo que lo van a agregar. Pero por otro lado, ellos también nos están diciendo que están planeando eventos buenos. Como por ejemplo el de Cristal que salió hace mucho tiempo. Que eran estos monstruos que salían, si no me equivoco. O como el de Shooter Island. Ellos están haciendo más eventos así y que próximamente los vamos a ver. Espero que sea verdad y espero que agreguen eventos así. Muy seguramente, tal vez, ellos nos sorprendan con algo. Porque el evento de Cristal a mucha gente le gustó, a otra gente no. A mí me parecía algo interesante. No sé, estaría curioso que ellos agreguen algo parecido a eso. O un modo más o menos que tenga que ver con eso. Y sobre el modo de Payday es como que tú vas, derribas a alguien, ganas oro. Pero si alguien llega, te derriba. Pues él va a ganar tu oro y el oro que tú hayas ganado. No sé si me estoy explicando o bien o mal. Pero déjenme en los comentarios ustedes cómo creen que va a funcionar. Recuerden, yo a este modo no lo he jugado y por eso no sé cómo funciona. Pero si alguno de ustedes me dice, no, en Call of Duty ese modo existió y funciona así, así, así. Pues bueno, déjenme en los comentarios. Y yo les daría un corazón. Por otro lado, los de Blue Strike acá nos hablan de los cuadros de segundo y también de los FPS y cosas así. Aquí prácticamente ellos nos están diciendo que esa es la prioridad del juego y que ese es el objetivo. Que el juego corra bien en diferentes dispositivos y que la gente pueda jugar bien con un teléfono regular o con un teléfono bueno. Que no tenga muchos problemas y que la gente se la pueda pasar bien. Prácticamente yo entiendo así el mensaje. Ya sé que es mucho texto, pero sinceramente se los estoy resumiendo en eso. Este es nuestro objetivo, mejorar lo de los cuadros por segundo y lo de los FPS. También nos están hablando de que se aproximan cosas buenas y ellos están haciendo mucho énfasis en este mes de julio. No sé qué va a llegar, ya casi vamos para mitad de julio. Ya se viene el nuevo pase y se aproximan cosas buenas. También ya se viene la nueva skin. O bueno, muy seguramente cuando ya subo este video ya salió la skin de Ball. Una skin que me llamó mucho la atención. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. La verdad, está muy emocionante todo este mes y el siguiente. Y lo que se aproxima puede estar muy genial. Pero bueno, mi nombre sería TX Samurai y este video va a durar 8 minutos porque quiero comer este mes. No, mentira. Va a durar 8 minutos porque sí quiero comer. Mi nombre sería TX Samurai. Adiós. TX Samurai. TX Samurai.